Bueno, mis jóvenes, estamos apenas alentando motores hoy con toda la andanza de las coquianches. Un cordial saludo para la organización, perros, mierdas y cejados. Y bueno, pues se trata de que todo el mundo se divierta. Vamos a empezar a bailar. Tenemos saludos para Darwin, dicen sus ex-almas, hoy para... de la Damiandina, con mucho amor. Dice, porque Dios está conmigo a nosotros, su antiguo Pedro Perén, separables de la salsa. Él es mi caraí para Ligis Araquivo y la familia Radilla. Vamos a bailar, ese tema que va dedicado para todos mis aigados. Esa grabación que le gusta a los seguros, a mis aigados Alex, el Moid, y a Yomar. Para el Pancho, la Loma número 1, primera sección. El tema nos dice, se llama y se titula, hoy para bailar. La cumbia negra. La cumbia chowí. Para Alex, Moid, y a Yomar, Pancho. Allá en la Loma, primera sección. Alquiler de Ricky. El Chabelo Mix. Y el Eddie. ¡Adiós! Y voy a dedicar a ese tema para saludar y dar la bienvenida a la gente de Tepito. Ya nos acompaña a discos Genji. Saludos esenciales en la Juanito. Vamos a empezar a bailar. Aquí iniciamos. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. Salda el sabor. Allá. La cumbia chowí. ¡Vámonos! Dice con eso lo de la bienvenida a la familia Jiménez García. Colonia Sartelena, Chimalhuacán. Hoy, mañana y siempre. Mix, Pedro Perea. La cumbia. Para Ceci, Victor Manuel, Marco Antonio, José Fernando, la pequeña Melanie, Daniela y Toño. ¡Vámonos! Mix, Pedro Perea. ¿Cómo dices? Salud. Allá. Chuy, chuy, buena serránica. Solo para el mamiruchis y el mamán de Chimalhuacán. Familia Martínez Salva. Alipán Chiraniela. ¿Cómo dices? Todos los cuadrotes. Vamos, se les va a mirar. Aquí iniciamos. Mix, Pedro Perea. La cumbia. ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Allá! Iniciamos. Ahí va para Sonido Colores. Allí en el calle. ¿Cómo dices? ¡Vámonos! Solo para el chiquis. Allí en la Martín Carrera. Toda la organización Barrotes. ¿Cómo dices? Toda la banda de Zapostra. Pablo, Cati, Pedro, Pati. Toda la familia Gómez Hernández. ¡Vámonos! Mix, Pedro Perea. La cumbia. ¡Ajá! Solo para los más carados de Chimalhuacán. Y con la familia Valverde. Es parte del Magazine Soler. Bueno, pues estamos apenas calentando. Esto nos llevará a mis sellados. Todo lo segura. Alex, DJ Omar. Mix, Pedro Perea. La cumbia. Chicos Candela. Chicos Conca. Irna. Irna. Musa. Pollo. Ariana. Dalito. Todo San de Elena. La cumbia. La cumbia. La cumbia. ¡Ajá! Solo para el Sonido Magazine. DJ Yaño. Toda la familia Perea. ¡Vámonos! Chuy, 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 por la serranía. Chuy, chuy, chuy. ¡Qué querido va! Para Petrito Navaja. Y Dileo Roñas. Guaca y el Zabatón. Chiquis. Toda la organización Padrotes. La Cumbia. ¡Ajá! La Cumbia. La Cumbia. Llego la organización Cuatro Fantásticos. Llego la banda de Corregidora. ¡Ajá! Aquí iniciamos. Cero para el Goloso. Hasta la Regreción de Charco. Organizaciones Ráneos 88. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Toda la banda de San Pedro. Nadia, Vanessa, Saraín. Y a Natali Fernando. Cristian y Dí. ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Cero para Perla. Yasmín y Alexis. Nancy. Y aquelí. Chovic. Alan y Brandon. André y Daniela. El famoso panzón. La Tortuga y la Morena. Colonia Ramón y ya. ¡Vámonos! Vamos a empezar a bailar sabroso esta noche. ¡Hombres de negro! Para Oscar Rosales, el hombre de negro. Y su estosa Carolina. Para el Club Mafia Salsera. San Pedro Chimalhuacán. Para el Rocas y el Vície. Chiquirrocas... Coroñas, y Lileo, vamos, allá, 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 allá. Chuy, chuy, por la serranía, chuy, 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 que quito más. Salud para Mayito, Isio Sosa, Isi, hoy y siempre, la cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre. Salud para Mayito, Isio Sosa, Isi, Lix, Pedro Perea, la cumbre. Saludos a Norma, a Martín, a Ester, vámonos, allá. Esa noche es discos de Andy, Juanito, agente de Tepito, vámonos. Este tema va dedicado para Eddie, Percho y el caballo, todos mis llegados renegados, ese bebé, vámonos. Mix Pedro Perea, la cumbre. Iniciamos. Cumbia Alegre. Chuy, 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 por la serranía, chuy, 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 que quito más. ¿Cómo dice? Sí, sí, sí. Música 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 Esta noche para el Fabiruchis, vamos a ver a todo mundo. Para el Fabiruchis, Chimalhuacán, hoy y siempre, la cumbre, la cumbre, la cumbre. Música Bueno, mis amantes y caballeros, hoy estamos apenas calentando motores. Música Queremos enviar un cordial saludo para toda la organización de los perros miados. Perro. Todos mis llegados, los perros miados, cariñosamente, sonido a la conga. Hoy son las perras miadas. Música Saludos esenciales a Estelares Tony, muchas gracias por esta invitación a Sonido a la conga. Muchas gracias a Estelares Tony y a toda la andanza de las poquianchis. Música Tenemos saludos para Figaín, para Filiz y Pablo, los misteriosos. Para Marvin, para Monse, para Ser, 100% sonido a la conga. Queremos un saludo para la banda de Estela 3. El pulso y el banana, sonido Wander. Pero soy presente para la, como dice, Andancia a las coquetas. El 6 de abril empieza en la calle La Paz, número 22. Anunces en mi casa.